¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Andrea Noob y hoy les voy a enseñar a hacer este cheesecake de chile enogada sin horno, así que acompáñenme. Lo primero que vamos a hacer es calentar el agua y agregarle una cucharada de vinagre blanco y una cucharadita de sal. Lo vamos a mezclar súper bien, que se integre súper súper bien y después agregaremos los chiles a los que previamente les quitamos las venas y el pedúnculo. Vamos a permitir que los chiles reposen 15 minutos, a este proceso se le llama desflemar. Ahora vamos a calentar el agua para el jarabe de piloncillo, le agregamos la canela que es una cucharadita y cuatro piezas de piloncillos pequeños o una pieza grande. Y movemos hasta que se disuelva súper bien el piloncillo. Por cierto, no te preocupes por las cantidades ni el procedimiento, te voy a dejar en mi cajita de descripción un link a mi blog. Ahí va a estar la receta completa y aún así al final del video te voy a poner una lista de todos los ingredientes para que le puedas tomar captura de pantalla. Ya que están bien integrados la canela y el piloncillo con el agua, vamos a agregar el chile que desplemamos previamente. Dejaremos que el chile se cocine durante 30 minutos a fuego medio bajo. Después de este tiempo lo retiraremos del fuego pero permanecerá en el jarabe hasta el momento en que lo volvamos a usar. Agregaremos los 100 gramos de mantequilla derretida a las galletas molidas. Esta mantequilla que estoy usando es Lurpak pero puedes usar la que quieras y las galletas son doraditas. También puedes usar galletas María o cualquier galleta de vainilla. A mí me gusta usar las galletas doraditas porque para mi gusto tienen mejor sabor y textura. Las galletas las puedes moler a mano dentro de una bolsa pero yo te recomiendo que lo hagas en una licuadora, es muchísimo más rápido. Mezclaremos las galletas con la mantequilla hasta obtener una textura parecida a la de la arena mojada. Habiendo logrado esta textura lo vaciaremos en un molde. Yo tengo este molde al que se le quitan las paredes, es muy práctico, ojalá puedas conseguir uno así. Y fíjate que coloqué acetato dentro de las paredes del molde. Esto va a permitir que se desmolde más fácilmente nuestro cheesecake. El acetato lo puedes conseguir en cualquier papelería. Distribuimos uniformemente nuestra mezcla y aplastamos con un vasito. Si puedes, conserva un poco de la mezcla para la decoración final. En la licuadora vamos a colocar una lata de leche condensada, 50 ml de vino blanco. Vamos a mezclar tantito y agregaremos 100 gramos de nuez de castilla. Yo no le quité la cáscara, de hecho también la tosté. Si tú prefieres quitarle la cascarita para evitar un sabor amargo y para que quede más blanca la mezcla, puedes remojar la nuez en agua caliente durante 10 minutos. Así se va a ablandar la cáscara y podrás pelarlo fácilmente. También hay quienes remojan la nuez de castilla toda la noche en leche para quitarle el sabor amargo. A continuación vamos a añadir 30 gramos de almendra. Yo usé almendra fileteada, tú puedes usar almendra entera. Cada vez que añadamos algo a la mezcla hay que licuarla un poco para que se vaya integrando y no le cueste tanto trabajo a la licuadora. Después agregaremos el queso crema y volveremos a licuar para seguir añadiendo queso crema hasta completar los 200 gramos. Vas a tener como resultado una mezcla un poco densa. Si tú tienes un procesador de alimentos o un termomix, hazlo allí. Esto te va a ayudar a que la mezcla quede más tersa. Y por último agregaremos 50 ml de leche. Si ves que tu mezcla está muy densa, puedes agregar crema, crema ácida. Ya no agregues leche porque puede ser que te quede muy aguada. Solo agrega la crema una cucharada a la vez y vas viendo la textura que obtiene. Vas a pasar la mezcla a un bowl y agregarás la grenetina. La grenetina la habrás hidratado previamente. Recuerda, por cada gramo de grenetina se agregan 6 gramos de agua. Dejas reposar un par de minutos y lo puedes calentar en el microondas poco a poco hasta que se derrita. Cada 10 segundos no lo hagas más tiempo porque si se calienta además la grenetina puede explotar un poco y hacer un batidero en tu microondas. Yo no tengo microondas, entonces yo calenté la grenetina ya hidratada a baño María en la estufa. Y agregarás la mitad de la mezcla obtenida al molde. Sobre esta vas a colocar los chiles. Yo los corté en 4 partes, pero tú puedes colocarlos picaditos o en rajas si así lo deseas. Y llevaremos el molde a congelación para que endurezca. Te aconsejo que mantengas el resto de nuestra mezcla para la nogada en un lugar calientito. Puede ser cerca de la estufa porque lo vamos a volver a usar. En un sartén caliente vas a colocar 30 ml de aceite vegetal o mantequilla derretida. Y con este vas a freír medio plátano macho picado. Cocinarás durante 3 minutos y después de esto vas a agregar el durazno igualmente picado. Cocinas otros 2 minutos moviendo y agregarás la manzana que cocinarás también durante 2 minutos. Y agregaremos la pera que adivina, también vas a cocinar durante 2 minutos. Muévelo, muévelo, muévelo para que no se te queme el plátano. Ahora es momento de agregar una cucharada de extracto de vainilla, moverle y después agregaremos una pizca muy generosa de canela. Como diría la Faye, muévelo, muévelo, muévelo. Agregarás 30 gramos de almendra fileteada. Y para terminar nuestro relleno agregaremos 30 gramos de pasitas que dejamos macerando en 50 ml de jerez o de vino dulce. Mezclaremos durante 2 minutitos más y ya está nuestro relleno. Lo colocaremos sobre la mezcla del molde que dejamos congelando. Esto tiene que ya estar endurecido para que no se vaya a bajar esta mezcla. Y esparciremos de manera uniforme. Ya que lo tengamos bien distribuido, vamos a colocar la nogada que habíamos reservado en el bowl. Si se te solidificó, no te preocupes. Puedes volver a hacerlo líquido metiéndolo en el microondas. Ya sabes, de 10 en 10 segundos te vas a tardar un poco, pero más vale que sea así a que vaya a pasar alguna tragedia. Y si no tienes microondas como yo, no te preocupes, también lo puedes derretir a baño maría. Esto es poniendo el bowl sobre una olla con agua caliente. Procura que el agua no toque el bowl. ¡Y listo! Ya tenemos nuestro cheesecake. Vamos a dejarlo en refrigeración toda la noche y ya está. Pero todavía nos falta un elemento importante del chile nogada que es la granada. En esta ocasión vamos a hacer una salsa. Vamos a colocar 2 tazas de granada en la licuadora. Licuadaremos súper bien. Y después en un sartén caliente agregaremos el juguito colado junto con 50 gramos de azúcar. Dejaremos que se reduzca a fuego medio durante 15 minutos. Debe de espesar un poco, pero lo suficiente como para cuando pases la miserable se vea el fondo de tu sartén u olla. Recuerda que las salsas dulces cuando se enfrían suelen espesar más. ¡Y listo! Ya tenemos todo para Implat Tarts. Hay que sacarlo del molde. Yo tengo este molde que me ha servido mucho tanto para pasteles fríos y calientes. Se le puede quitar la base y eso ayuda muchísimo. En la cajita de descripción te dejo unos enlaces de unos moldes que puedes comprar en Amazon. Encontré uno, la verdad, muy barato. Y otros que están en un paquete de 3 con diferentes formas y que también están a muy buen precio. Esto lo puedes colocar en un plato para que sea más fácil de manipular. Y le retiras el acetato con mucho cuidado. ¡Mira nomás! ¡Pero qué chula! Se ven las capas bien, todo está en orden, súper bien. Entonces ahora podemos cortarlo. Te recomiendo que lo cortes con un cuchillo con mucho filo. Y que pases el cuchillo varias veces para que se corte bien la galletita. También puedes usarlo como modo de guillotina. Y después lo vas a servir en el plato. Si no tienes una palita para servir pasteles, aquí te va el tip. Usa otro cuchillo. Ahora vamos a una de mis partes favoritas de cocinar que es el emplatado. Vas a colocar un poquito de la salsa de granada sobre el plato. Y con confianza y ayuda de una cuchara vas a darle unos golpecitos a la salsa para que haga este efecto de gotas. Vas a colocar un poquito de la mezcla que hicimos con galleta y mantequilla. Y sobre estos vas a colocar algunas semillas de granada. También sobre nuestro cheesecake. Puede ser creativo, decorar con lo que a ti te guste. Para mi gusto le hubiera colocado una hoja de menta, pero no tenía. Para agregar un poco de color verde a nuestro plato. Mira, pero qué belleza la denesa. Es un platillo fácil de hacer, relativamente rápido y muy rico, confía en mí. Ahora solo queda que lo probemos e invitarte a que te suscribas a este canal. Si te gustó mi receta y quisieras ver más de este tipo de elaboraciones, por favor pon un me gusta para que yo lo sepa. Sígueme en mis redes sociales, me encuentras como Andrea Nirup. Y en mi blog vas a encontrar la receta completa con cantidades y pasos. Ahora sí, te dejo los ingredientes para que tomes la captura de pantalla. Y te informo que este cheesecake bien refrigerado te va a durar hasta una semana. Si haces esta receta, por favor etiquétame para que yo la vea y pueda compartirla en mis redes sociales. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Bye.